¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Volver mutuamente. Yueni, tokuwa, komogomo, koreni kisu. Por tanto, el logro vuelve mutuamente. Capítulo 60 Hay dos conceptos clave del taoísmo aquí. Uno de ellos es mutuamente y el otro es el volver. La palabra mutuamente sugiere los dos elementos, el tao y un holograma o el creador y lo creado, que pueden ser considerados como lo estimulado y lo estimulante. Volver es el principio del ciclo del tao holograma. El tao crea un holograma, que es el mundo. El holograma estimula el tao. El holograma vuelve al tao. ¡Gracias! ¡Hasta luego!